Acabo de recibir los informes tanto por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de Protección Civil en el recorrido posterior al sismo que se acaba de sentir con epicentro en el estado de Guerrero. Afortunadamente el saldo es blanco, no tenemos reporte de ningún daño y continuaremos informándoles.